Los jugadores Octavio Rivero, Gerardo Artega y José Carlos Van Ranking serán los representantes de Santos Laguna en la E-Ligue MX, una réplica virtual del torneo Clausura 2020 que arrancará este fin de semana, la cual se disputará a través de la consola PlayStation con el videojuego FIFA 20. Desde los hogares de cada uno de los protagonistas del fútbol mexicano, esta competencia virtual será un espejo de la Ligue MX, es decir, estará compuesta por una fase regular de 17 jornadas y la liguilla, siendo ocho los clasificados a la fiesta grande de donde saldrá el primer campeón de esta modalidad. En esta modalidad de competencia se busca priorizar el tema del resguardo en casa, acercando a la competencia de la Ligue MX de manera virtual. Se trata de un formato único en el mundo, de un proyecto que reunirá elementos cercanos a los que acontecen semana a semana en el balompié mexicano en cada terreno de juego. Uno de los principales valores de este torneo es la promoción del resguardo en casa, cada jugador disputará su encuentro desde su casa para cumplir con las recomendaciones de quedarse en el hogar. Los guerreros iniciarán su participación en la Ligue MX el próximo domingo a las ocho de la noche frente a los Xolos de Tijuana, quienes tienen como representantes a los jugadores Alexis Castro, Leandro González y Miguel Barbieri. Otro de los objetivos de este torneo es el de contar con constante interacción. Para ello, habrá transmisiones en vivo de los encuentros de la Ligue MX por los principales canales de televisión a nivel nacional. Las fechas y horarios de cada encuentro se definirán antes de la jornada. Por día se podrán disputar hasta cuatro enfrentamientos. Para el campeón habrá un distintivo especial que lo acredite como el ganador de la primera Ligue MX.